La brisa y las olas 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 Que vienen y van La brisa y las olas Que vienen y van La cumbia caletera, cumbita del mar La brisa y las olor que vienen y van La brisa y las olor que vienen y van Y su melodía de felicidad Llenan de alegría todo el litoral Llenan de alegría todo el litoral La cumbia caletera, cuando yo oigo mi solitar La pena que mi corazón lleva Y con mi vida me pongo a bailar Caletera, cumbia caletera Cuando yo oigo mi solitar La pena que mi corazón lleva Y con mi vida me pongo a bailar Cumbia caletera Cumbia caletera, cumbita del mar La brisa y las olor que vienen y van La brisa y las olor que vienen y van La cumbia caletera, cuando yo oigo mi solitar La pena que mi corazón lleva Y con mi vida me pongo a bailar Caletera, cumbia caletera Cuando yo oigo mi solitar La pena que mi corazón lleva Y con mi vida me pongo a bailar Caletera, cumbia caletera Cuando yo oigo mi solitar Caletera, cumbia caletera Caletera, cumbia caletera ¿Cómo ya está? Caletera, cumbia caletera